¿Qué es la digitalización? Estamos reunidos con el intendente y su equipo viendo de qué manera podamos sumarle el conocimiento que tiene la provincia en temas específicos que tienen que ver con digitalización para colaborar con ellos y que el camino hacia la digitalización les resulte más sencillo. Ahora va a ir al data center, va a haber en la sala COFES la infraestructura de firma digital, están pensando en empezar justamente por tener firma digital, está viendo nuestra cédula de identidad provincial electrónica, viendo las facilidades que tienen los puntanos en el uso, estábamos contando lo del portal puntano y los registros médicos y otros servicios que tenemos como la comisaría virtual que también quisieran ellos tener en esta localidad. Bueno, esto tenemos que decirlo así, que nosotros no nos asombra, vienen del exterior a mirar lo que hacemos, nos gusta que vengan y más si son de una provincia de al lado. Con muchas ganas queremos colaborar, porque somos argentinos y además vecinos. Nosotros estamos recibiendo casi continuamente, la última persona que estuvo fue de España, está viniendo gente de Estados Unidos. San Luis es muy famosa en el mundo, todo el mundo dice que si querés ver un proceso de digitalización fuerte, tenés que ir a San Luis, Argentina.